Música 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 Vuelve a decir verdad, yo ya no puedo dar más en tu vida y en esta razón Si a tu madre me está conmigo, me va a matar, pues te llevas a su corazón Vuelve a decir verdad, yo ya no puedo dar más en tu vida Vuelve a decir verdad, yo ya no puedo dar más en tu vida ¡Gracias!